Vamos a hablar con la institución más grande de la República Argentina. Creo que sí, es así. Salvo que algunos primos digan lo contrario. La institución más grande de la República Argentina. La más grande de todas. La Dolphina. La que posee el estadio que ha cumplido años más impactante del mundo. Gimnasia y tiro de salta. Mario, te escuchamos. Claudio, ¿cómo están? Estoy escuchando el debate ahí con Analia. Me imagino que este es un tema que divide corazones. No, no divide nada porque la realidad, ante todas las cosas, es evidente. ¿Y qué puede dividir? No se pueden comparar ciertos estadios, como del cual vamos a hablar a lo mejor, como, por ejemplo, en la zona donde había anteriormente un Carrefour, qué sé yo. Yo los quiero mucho a los santos, ¿no? Sí, sí. No se puede hablar de lo mismo. Sí, habría que, generalmente siempre lo digo, siempre hay que respetar a los padres. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es un mito, ¿eh? Es un mito, sí, eso lo inventó alguien, digamos, de la institución. Pero bueno, avancemos, a ver. Sí, bueno. Estamos en la localidad de Del Vizo. Estamos, en este caso, con el señor Sebastián Pitronazzi. Sí, para, bueno, actualizar lo que pasó, obviamente, después de las elecciones. Bueno, por lo menos en ese aspecto, si no era el club más popular de la Argentina, bueno, todo el mundo sabe que, bueno, ya asumió la presidencia, luego de varios años de Daniel Angelici. Sí, bueno, ahora, en esta nueva etapa, asumió la presidencia el señor Jorge Amial. Bueno, esta no es noticia, porque creo que todo el mundo ya la conoce. Pero también, en consecuencia, se tuvo que actualizar un montón de cuestiones. Como, por ejemplo, cuál es la actualidad de la ex-Penia. Esto me acaban de dar la referencia, la confirmación. Bueno, antes, en Pilar, era una peña, la peña de Boca Juniors. Antes. En esta nueva etapa, estamos hablando de una filial. Bueno, ahora el protagonista te va a explicar mejor por qué. Bueno. Y también te decía que en lo formal, Sebastián Pitronazzi, también en el nuevo armado institucional, conforma la comisión de representantes socios y del club atlético Boca Juniors. Y también, por otro lado, es el responsable, acá en Pilar, de la nueva filial, que lleva por nombre, me imagino que vos te vas a dar cuenta por qué, me gustaría que, con tu estilo, le expliques a los oyentes, la nueva filial en Pilar, del club atlético Boca Juniors, se llama JR10. ¿JR? ¿Cómo? JR10. Juan Román Riquelme. O en homenaje al, digamos, al último romántico del fútbol, yo que no soy hincha de Boca, la verdad que el día de su despedida, el día de su despedida, el día de su despedida... Todos los caminos conducen al más grande. Bueno, no entremos en ese debate porque te hago recordar dónde terminó la carrera, pero bueno, estoy hablando en serio. Te paso con Sebastián Pitronazzi, que ya te está escuchando Claudio, y él seguramente te va a informar mucho mejor, mucho mejor, de las pequeñas cintas que yo traté, intenté. ¿Qué tal, Sebastián? Gusto escucharlo, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día, Claudio. Todo bien, por suerte. Bueno, la verdad que es una muy buena noticia escuchar que una institución como el club atlético Boca Juniors en Pilar deja de tener una peña para pasar a ser filial. Eso en primer lugar, ¿no? Digamos, algo que mucha gente se preguntó durante muchos años. Denos, digamos, algunos detalles de esto, si es tan amable. Sí, en realidad, a partir de diciembre, que asumimos en el club, se conformó dentro del club el departamento de filiales. Antes no existía eso. Entonces, todas las filiales, o lo que se llamaban filiales o peñas, pertenecían al departamento de interior. A partir de que asumimos nosotros, armamos el departamento de filiales, donde cubre todo lo que es un radio de la boca a 70 kilómetros, vendría a ser todo lo que es el conurbano, pertenecen a lo que es el departamento de filiales, y pasarían a ser filiales. Pasando a los 70 kilómetros, ya ahí son peñas. Entonces, en Pilar, como no llegamos a los 70 kilómetros, se dio de baja lo que era la peña y todo lo que era la gestión anterior, y se conformó la filial de acá de Pilar. Bien, a partir de este dato, por ejemplo, en términos de sede, ¿dónde encontramos la filial de Boca Juniors? La verdad que con el tema de la pandemia no pudimos abrir todavía el lugar físico de lo que es la filial. Nosotros asumimos, tuvimos un mes y medio o dos, y nos agarró la pandemia, y bueno, nos frenó todo. Y que hoy estamos trabajando de nuestras casas, pero estuvimos viendo varios predios, donde vamos a tener cancha de fútbol, lugar recreativo para que el socio pueda asistir. Bueno, esa era la tercera pregunta, van a tener escuelitas de fútbol, digamos. Vamos a tener escuelitas de fútbol, avalada por el club. Yo sé que hoy están diciendo en muchos lados, y vi muchas publicaciones, que hoy hay una escuelita de fútbol de Boca. Quiero avisarle que es todo mentira eso, porque en el club oficialmente no hay nada. Todo lo que se está vendiendo es todo un negociado de algunos que estaban antes y quieren sacar un rédito económico. Quieren usufructuar, digamos, el nombre de la institución. Exactamente. Nosotros, la verdad que vinimos con la gestión de Jorge Amorameal, vinimos a cortar con todos los negociados. No solo en Pilar, sino en todas las localidades, en todas las peñas. Nosotros lo que queremos es trabajar para que el socio tenga un beneficio, y no que Boca sea un negocio para poco. Bueno, y si bien es comprensible esto de que por una cuestión del aislamiento obligatorio no se haya podido avanzar en espacios y demás, además no tendría mucho sentido tampoco, porque la gente no podría asistir al mismo, ¿en qué momento cree usted que el socio de Boca, o simplemente el simpatizante, sin ser socio, puede comenzar a acercarse, a interiorizarse de toda esta situación? Bueno, en principio lo puede hacer varias redes sociales. Hoy estamos trabajando, nos estamos juntando una vez por semana con todos los socios que quieren conocer el proyecto, que quieren acercarse por Zoom, como venimos haciendo todas las reuniones. Y yo creo que esto, un par de meses más, va a depender todo lo que pase con la pandemia. Bueno. Pero, en principio ahora estamos trabajando así, viendo de qué manera le podemos llegar a dar un beneficio a los socios. La idea es arrancar con mucha fuerza, digamos, tan enchufados. La idea es arrancar con mucha fuerza, y lo que nosotros queremos hacer es descentralizar el club. Nosotros estamos muy lejos de Boca Juniors, entonces, cualquier socio, cualquier hincha que quiera practicar un deporte, ya sea, no sé, fútbol, básquet, tenis, no tengan que estar viajando hasta Boca, sino que tengan su propia localidad. Acercarle el club a su barrio, a su localidad. Bien, van a necesitar, para finalizar, repito una así, van a necesitar instructores, digamos, uno entiende preferentemente que hayan tenido que ver con la vida del club. Exactamente. Desde el club Boca nos van a mandar un responsable en el área, por ejemplo, de básquet, de vóley, y después vamos a buscar profesores y entrenadores de acá de la zona para conformar el equipo. Siempre coordinado con Boca Juniors. Bueno, usted me confirma... Todo lo que va a ser acá va a ser oficial. Usted me confirma el nombre de la filial, entonces, oficial ya del club Atlético Boca Juniors, en Pilar JR10. Así es, JR10, porque está apariada por Juan Román Riquelme, sabemos que él vivió mucho tiempo acá, y que la familia de él vive acá hoy en día. Nada, así que están trabajando dentro del armado de la filial oficial ellos. Muy bien. Dejame que te aclare algo para los socios. Se lanzó hace unos días Beneficios Genese, que es una aplicación, es de www.beneficiosgenese.com.ar, para que todos los socios tengan un beneficio en los comercios. Bueno, hay más de 10.000 comercios y más de 1.200 beneficios para los socios. Bueno, ¿esto se está dando dentro del contexto local también? Se está dando dentro del contexto local y dentro de la Argentina. Acá en Pilar hay muchos comercios que se están acompañando con los beneficios, así que con ser socio y con el carnet podés comprar y te hacen un descuento. en varios rubros. Pitronazzi, muy amable. La verdad que es una buena noticia para todos los simpatizantes. Por favor, muchas gracias por estos minutos y darle a conocer a los socios de Boca lo que se está generando acá. Pitronazzi, que siga usted muy bien. Mario, cerramos desde el lugar. Bueno, ahí nos estamos acomodando. Claudio, dame unos segundos nada más. Bueno, básicamente lo que queríamos no solamente recordar los 80 años del templo, como lo llaman ellos, a la bombonera, y también me pareció importante actualizar todos los datos que tienen que ver a nivel nacional y a nivel local. Alacán Pilar, de la nueva administración que encabeza Forza Meal, obviamente. Creo que fue, bueno, una nota interesante, bueno, incluso con muchas primicias, por otro lado. ¿No te parece? Pero me parece bárbaro. Insisto, yo siempre me pregunté cómo una institución tan importante de nuestro país no tenía una filial en Pilar. Claro. Me parece que la respuesta habría que buscarlo por el lado de la desidia, ¿no? Sí, sí, digamos, un trabajo poco, para ser elegante, ¿no? Un trabajo poco intenso. Eso. De la anterior administración. Buena definición. Lo más bueno es que siempre hay que tratar de ver el lado bueno, se dio vuelta a la página. Ahora me parece que, incluso ya antes, por algo fue el club que más votos pudo cosechar, ¿no? En una elección, una campaña, la verdad, en varios aspectos interesantes, incluso... Sí, sí, récord de concurrencia en las elecciones del club. Sí, sí, incluso Forza Meal estuvo aquí en distintos eventos, bueno, promocionando, obviamente, su candidatura. Y ojalá, ojalá... Imagínate qué lindo, que más allá del nombre, el nombre que tiene ahora la filial de Pilar, JR10, yo ya estoy soñando, bueno, ojalá una vez que pase todo esto, por favor, lo que tiene que ver con la pandemia, y con todos los... respetando todos los protocolos que correspondan, pero qué lindo sería soñar, no sé, en algún momento, aunque sea fin de año, con la presencia del último romántico del fútbol, obviamente estoy hablando de Juan Román Riquelme, ¿no? ¿Por qué no soñarlo, Claudio? Pero por supuesto que sí, creo que va a ser una realidad, cómo no. Mario, gracias, ¿eh? Nos reencontramos. Un abrazo, mañana me parece que hay novedades con el tema de la salud, así que mañana vamos a tratar de profundizar ese aspecto, ¿sí? Pero cómo no. Muchas gracias. Hasta luego.